Lo desee con fuerza hasta los siete años, suponía que alguien, los mismos que inventaron la aspirina o la televisión, hallarían, tal vez, la fórmula precisa de la inmortalidad. Poco después, la vida se proclamó enemiga de mis sueños. Me expulsaron de clase por defender a gritos a un gato callejero y suspendí segundo de primaria. Aquel gato murió con los ojos abiertos. Unos hijos de puta lo mataron. Descubrí que la muerte no era reversible. Fue la primera vez que lloré por amor.